¡Suscríbete al canal! Y hay situaciones que hay que contar en este hermoso episodio de Red Dead en cuestión a la capturadora O sea, yo todo inocente dije, pues si la madre esta dice que va a llegar entre el 5 y 6 de marzo Pues si nos da chance de que llegue y tal vez probarle y grabar Pero me acabo de recordar que Amazon y Mercado Libre y todas esas cosas no entregan el domingo Entonces, viendo lo visto, se me hace que va a llegar lunes o martes Esperemos que sea el lunes y que sea muy temprano para que pueda probarla Y hacemos el primer directo con esa cosa, pero si llega el lunes pero llega tarde Pues no, obviamente no puedo probarla y nos jodemos mucho Y ya será el primer directo con capturadora el martes Y si llega el martes, pues misma situación, nos jodemos mucho si llega tarde Y hacemos el directo el miércoles ¡No más! Puros fallos Deberíamos hacer un directo cazando Buscando, o sea, quiero ver donde hay cabras Según yo en unas granjitas puede haber cabras Lo que quiero hacer es cambiarme el sombrero Quien yo quiera ser Vamos por un... Órale, corre Vamos a cambiarnos el sombrero Que está bonito, pero yo lo tenía en oscuro No sé por qué cambió a café Está muriendo ahí Tu-tun-tun-tun Te traigo algo, Jose Jone que... ¿Quién es usted? Ah, ya, ya sé quién es usted, Bonami ¿Qué hubo? Buenas noches Buenas noches, buenas noches Ya llegó el Lurimeda ¿Qué es esta madre? El papel está colgado Vamos a cambiarnos de ropa Principalmente de sombrero Tu-tun-tun-tun-tun-tun-tun Tenemos el mapa para el viaje rápido Qué bonito Pero a ver, necesitamos ir Aquí voy a guardar las cosas Necesitamos ir a buscar Donde podemos encontrar unas buenas cabras A ver, atuendos Ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne Andar así Más matón Las botas están bien, las cartucheras están bien Así estamos bien Uf, elegantes Agarra, agarra, agarra Todo lo que te falte, agarra, agarra No le falta nada ¿Qué es esto que hay aquí? Que es como un punto gris ¿El equipo de rasurado? No, 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 está aquí en la cama, de hecho Puro Sónico para caballo Uy, no, eso ya tengo y de sobra De lo de la rasuración Vamos bien, ¿no? Entonces ya Vámonos nomás, acabo de notar que el arco tiene unos hojasos verdes A ver ¿Quieres hacer algo con un tema? ¿Dónde están los comestibles? No Y esto No, pero yo quiero tirar todo Vale, va a ir pinches cigarros Fumar es malo Fumar da cáncer Entonces vamos a tirarlos Porque la verdad No fumo, ni siquiera los uso en el gameplay Sé que te suben el Dead Eye O bueno, la barrita del ojo Pero La verdad también te perjudican la energía Y no quiero quedarme ahí muriéndome Hello Hello A ver, situación Quiero cabras Las cabras sé que son en granjas Ah, miren El profesor Un cartel de fugitivos Acá hay otro, ¿no? ¿O son el mismo? Es el mismo cartel Es la misma gente Pero en diferente pueblo Podríamos ir por él, ¿eh? Pero Yo quiero una granja Y la única granja Que yo recuerdo Es el rancho Emerald Pero no sé si tengan cabras A ver Vamos a ir de chismón A ver si si tienen cabras Ay, qué bonita la vida En el pantano Hola, Artur Písale Buenos días, reverendo Yo qué, ok Ah, bueno Digo, ¿qué? Si nadie de aquí quiere unos favores Que le traiga cositas No quieres un libro La gente no quiere cosas Pero yo quiero seguir haciéndoles esos encargos Porque me van a desbloquear un logro Si hago un montón Vámonos, vámonos 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 Sí ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh, hey! ¡Vámonos a quién es! Y aún estoy tomando la ropa De mis ojos Entonces, ¿qué dices Que vamos de nuevo? ¿Pero primero Quiero caerse, Jackson? ¿Cómo puedo Serlo? ¿Verdad? ¡Vamos! 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 ¡Madres conejo! Todavía no hace trampa Todavía no hace trampa No va a aplicar su... Miren, un jabalí No va a aplicar su cochinada De cortar camino No Aguanten, aguanten Hay que poner aquí Concentración ¡Aguanten! Ya dejé bien atrás Hola, señor Imagínate que la vieja Haya gastado Digo, la dama Porque hay que ser educados Que la damisela Haya gastado Más de 500 dólares En un pinche caballo De carreras Y que le esté ganando Un caballo de tiro Un caballo que está diseñado Para jalar carretas Ni siquiera Para correr así La persona o las personas Que construyeron esa casa Debieron tener Una fábrica de billetes O de algodón En estos tiempos Hágalo ¿Qué clase de animal Es su yegua? Buena rata Podría haber ido De igual manera Podría haber ganado Cualquiera Un pinche chavo Con dos millas De ventaja Bueno, vamos al rancho A buscar cabras Aunque tendré Que matar a las cabras Una yegua Muy lenta Digo, me hubiera gustado Ver qué tipo de caballo Es escanearlo Ahí vienen Casarrecompensas Oh, qué chingados Me viene siguiendo Qué chingados Venía corretiéndome A gran velocidad Lo que sea Está aquí No eres evenado Pues el venado No es un peligro Y viene Y viene otra vez Y viene otra vez Espérate caballo ¡Qué sos! ¡Pum! ¡Qué sos! ¿Qué eras? Más bien Gran felino Ah, o sea Ni siquiera ¿Qué es? A ver Pantera Guap ¿Para qué son las cabras? La verdad Ni me acuerdo Pero en el campamento Me pedían Cuatro pieles de cabra En perfecto estado Para hacer algo Creo que es para Hacer que en la fogata Haya Hielesitas chidas En los troncos O en el suelo No sé Pues tengo una pantera Ya hice la silla Así que ¿Qué puedo hacer Con una pantera? A ver Vamos a ver Si De mera casualidad En el campamento Piden una pantera Para algo Y si no La llevo en chinga A San Denis Porque ahí está El perista A ver Corta camino Artur No tenemos tiempo Que perder Oh my Supone que las panteras Son lo más difícil Que te tiene que salir En el juego Web A ver señores Traigo una pantera ¿Sirve de algo? O se la llevo Al perista Porque creo que Al perista Es para hacerme una Bueno Rope en sí ¿No? O cositas varias No me hables Charles Vengo con prisa Que se me pudre El mandado Corre 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 El Dariel Pone buenas Aquí ante El antes Fantasma Alma Del mejor Conocido Como Dariel Almana Hola Hola Mucho gusto Señor A ver Y te dono Una pantera Espérate Espérate Antes de Antes de Antes de Antes de ¿Qué vas a hacerme Con una pantera? Ah mira Piel de pantera Piel de guapiti Me falta un ciervo Piel de ciervo No manito Ir a matar Un ciervo Mucha cosa aquí A ver En las tiendas No va a hacer nada Con una pantera ¿Verdad? Piel de puma Eso es un cocodrilo A cocodrilo O sea que hay un montón Piel de jabalí Eso ya lo tengo Eso ya lo tengo Piel de cabra Vean esto Esto es lo que quiero Ah mira Son dos El Cepso No es bueno Si no Sientes entre tú y yo Buenas noches Me lleva la ¿Por qué? ¿Tienes algo En contra del Cepso? El vato nunca Hijo que contigo No se proyecta mucho Joven Venga Le doy una pantera A ver Vamos a aprovechar Que vivimos Al lado De un pinche Pantano Vamos a buscar Un cocodrilo Ya que estamos Busquemos un cocodrilo Necesito un ciervo En perfecto estado Y ya me puedo hacer Una bolsa chida O sea no quieres Que te vuelva a disparar No La flecha del amor Yo creo que Daryl Está en el closet Porque Lyscat Porque la oscuridad No lo deja ver Nuestro amor Ya chavos Sus cosas en otro lado Los directos está bien Pero ya se están pasando De melosos Ya basta Stop Cámbienle de canal Diría mi abuelo Qué chido No eso Empezó buscando cabras Y nos valió madre Él empezó Yo no Técnicamente no empezó Él dijo algo Les digo Ustedes chavos Se proyectan mucho Como si yo digo Que iban los novitos Hablan de mí De chanes No Nadie dijo nombre Pero si les queda El saco Miren Miren Aquí hay Aquí hay cocodrilini El cocodrilo Es con un rifle pesado ¿Verdad? Miren flamencos Huelen Yo se los decía El vesperal Exacto Ve usted que Usted no se mete En el amor ¿Por qué hay un caballo? No amigo No Para allá hay cocodrilos No Bueno pues Comida gratis Eso Porque hay caballos Sin Sin dueño Corriendo por aquí Oye ¿Buscará al señor Que inventó un barco A control remoto? Creo que todavía no tengo Este evento aleatorio Puede ser Yo recuerdo Que Abajo de un puente Hay un misterio Puede ser aquí Mira Una vaca Pero aguanten ¿Qué Es esto? Orquídea De ¿Para qué es esa madre? Ya te dije Que no quiero Tener novio Novios No No quiero Tener nada Oh pues Les digo Aquí nadie Está hablando Con usted Joven Hombre El que se invita A la fiesta Ah Mi vida Déjame analizarte Déjame analizarte Anomar A tres estrellas Rayos ¿Cuándo irás Al pozo Que te convierte En zombie? Hasta el epílogo No puedo ir ahorita Te digo Toda esa parte Del estado Está prohibida Me meten Un tiro Al cráneo Automático Por pasarme De esa zona No lo puedo analizar Es muy chiquito Se me pierde A ver Necesito que uno De esos pinches Cocodrilos Salga Pero ¿Cómo? Adelfa Esto es para envenenar Sirve Bueno y a temas Más actuales ¿Qué opinan Del short Que subí hoy? Toma Ese short Lo hice En una noche De desvelo ¿Qué opinan? Está bonito ¿No? Cosa curiosa Ay mi vida Solo es capaz De quitarte Una pierna Si te descuida No sirve Si lanzas Un trozo De carne Honestamente No sé Si se pueda Eso Podría poner La carnada Pero es que Yo estoy aquí O sea No hay mejor Trozo de carne Que uno mismo ¿No? Quiero creer A ver Por si acaso Vamos a guardar Porque Acabo de entregar Una pantera Y no tengo ganas De que me coman Ay que bien Tan bonito A ver chavos Comida Sal de aquí 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 Es que Todas esas Cositas que hay Aquí de agua Han de ser Un pinche cocodrilo Mira de hecho Ahí está la cabeza De uno Caimán Tres estrellas Ven acá Perro Es que Les digo El único problema Aquí están Bajo el agua Y si les meto Un tiro Se van a hundir Miren Miren Comida 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 buena Hombre Pinche caimán Feo Sal del agua 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 Hola bro No lo pueden ver Hasta ahorita Me presento Me prestó el cel A mi hermano Lo veo acabando El directo Chale Que triste Bueno pues ahí Lo verás en youtube Tu lo pediste Chano Le disparan la pierna Con el revolver Y el trevor Quien sabe Capaz Pues ahí Cocenando Es comida De mala calidad Así que Pa' qué Uy no Desprecian Este buen Trozo de carne A mi vida Otra vez Cuántas estrellas Tienes No creo que sea Con este rifle O un pequeño Ah no Si miren Si es con esto Esto cuenta Como caimán No No Quedan A huevo El grande Yo que pedí Con a Tony Ahí si va a hacer algo Ah no más Imagínate Si pones Al caballo En el agua Hombre Pichos caimanes Hasta se limpian Las patas Dicen Ah comida No solo comida Comida pa' un mes Ah es que les digo No vale la pena Dispararles aquí O sea Se hunden Tienen que estar Afuera del agua Bueno pues vamos a ver Si este cuenta Como un buen regalo Vámonos 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 Que nos van a comer La cola aquí Pues no dice nada De que no cuente Es que me piden Un cocodrilo Pero Este es chiquito No es enorme Pero dices Bueno No me están No me están diciendo Que no se pueda Tampoco Corre pinche caballo Que vienen unos Que se recompensas Guaca Como corren Nomás también Le volé medio rostro Al pobre caimán A ver bro Dame el mata Inútiles El grande Para más placer Es que les digo Yo lo quiero Yo me quiero llevar Uno grande Pero están todos En la pinche agua Y si les disparo Se hunden Tienen que estar acá Reposando en la tierra Oigan Tony es mi amigo Creo que en YouTube Lo volverá a traer Tururua Miren 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 Aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen Ay bro Ay bravo Toma Vengan perros Ay no Perros No Pues si me van a bajar El honor Por matar perros Pero más honor Le deberían bajar Estos dueños Por traerlos A la pelea El guagua El guagua El guagua El guagua Ah pinche perro Perra madre Ah pinche perro De aquí Ah pinches perros No 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 Ah pinche perro Asqueroso Ok 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 Tiempo Tiempo Ah ya no tengo El pinche Dead Eye De modo No grande Wow Toma Pinche perro Se dirá poco De él Pero que aguante Un tiro al cráneo Ah basta Ahora vuelvo Voy por algo de cenar Está bien Está bien Uy se lo balean Re fácil Que noob Cual fácil Sufrieron Ay amigo Quien te manda A servir al hombre Ya Evité que sufriera Pero pinche honor Al suelo Creo que necesito Hacer algo Con la recompensa De este pinche lugar Porque a huevo Van a llegar Cazarecompensas Con perros Eso ya es un Si o si Yam 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 Carnita de res A ver Espérate caballo Vamos al campamento Vamos a regalarles Un caimán A ver si es De su talla Uy Donde está El campamento Técnicamente No evitaste Que sufrieran Le ocasionaste Que sufriera No Si iba a morir Desangrado O en la cacería Cuando le disparas Mal un venado Evité que sufriera Dándole un madrazo En el cuello La muerte No es sufrimiento Pero Agonizar Si lo es Que pedo Que dese muerto Pobre caimán Parece que está Ahí todo adormido Les digo Sigo queriendo Ir por cabras Hay que ir al Hay que ir al rancho Emerald A ver si le encontramos Unas cabritas Ni todos Se le pudre El caimán Oye mal eso Iba a morir Desangrado Porque tú Lo ocasionaste En él Yo no lo ocasioné Lo ocasionaron Los cazarrecompensas Que clase de animal Manda un perro A capturar Un humano Que querían Que hiciera Que dijera Ay Como es un perrito Me voy a dejar Capturar En él Pinche gente Me da asco A ver Pearson Te traigo un caimán Está chiquito Pero Es trabajo Honesto Un caimán Donaste caimán Pequeño Y eso cuenta Y si cuenta Órale Y el de jabalí Perfecto estado Tenemos que ir anotando Que animales me faltan Por traerle aquí Al campamento Para detenerlo bien Necesitamos un jabalí En perfecto estado Necesitamos las cabras Una víbora Estaría bien Piel de castor Piel de rata almizclera Piel de zorro Piel de cabra Dos Vamos mientras Por las cabras Que es lo último Que me acuerdo Técnicamente Tu ocasión Tal vez te iban A multar Con armas Cabalí cabra Y no sé Qué más Cabalí cabra Necesito un animal Con cuernos No voy a decir Bien si era un ciervo O qué es No sé Pero lo bueno Es que ya casi Falta poco Para que el campamento Este al 100 A ver Ahora sí Sin miedo a frenar Vámonos para allá Necesitamos dos cabras En perfecto estado Espero que los del ranchito No se enojen Pero les digo Creo que sí va siendo hora O debería ser siendo hora De ir pagando la deuda Aquí Porque sí está muy alta Pero no sé Si me convenga Yo quiero asaltar El banco de Rhodes Se supone que el Oncol aquí Tendría que Ponerse buena onda Y darme la misión secundaria Para ir a robar Pero creo que es después De que traigamos a Jack O sea Robando el banco de Rhodes Yo sí agarro Y ya con eso Pago mi deuda Bien feliz Para poder pasear Aquí por San Denis Y que me quieran matar Porque Una cosa es de ver 150 dólares Otra son 270 Es que esas recompensas No tienen respeto Bueno Y hoy les voy a contar Que fui al dentista Y me duele Mi boquita Tururú Me hicieron algo En un dientecito En una de las muelas De arriba No ma Me duele Me duele apretar la boca Pero solamente Era ese diente Tururururu Algún GTA Que se pueda pasar En modo pacifista O sea Sin hacerle daño A nadie Creo que ninguno Todos tienen Al menos Una misión De matar a alguien No Ninguno A matar a su madre O no Tómale 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 Qué pedo Quítate Toma Como que se buggeó El juego Como tenía Este vato enfrente No me dejaba moverme Todos me quieren matar ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Con todos puedo? Mucha gente Ahora vamos a cambiar Este revólver Vamos a usar El del flaco Ahí está El del flaco Y el mío Dos almas Separadas Al nacer Los cazarrecompensas Deja de defenderte Te vas a morir Traga plomo ¿Qué te metió El dentista Para que te duela? No No me metió nada Oh bro Lo que usted se refiere Te dolería todo a la boca A mí nada más un diente Pero No puedo hablar por eso Yo no sé qué se sienta Ahí luego nos cuentan Las experiencias Se me hace Que lo que voy a hacer Ya estoy empezando A ver Que tal vez Es una buena opción Próximos cazarrecompensas Que vean No les voy a disparar Me voy a dejar arrestar Can si me llevan A la prisión Y podemos ver Cómo los vatos Me sacan Pero se me hace Que sí Esto ya duró mucho Me voy a dejar arrestar Por los cazarrecompensas Ya que me lleven No no Pero Me hicieron una Bueno pues Supone que es una limpieza Aunque Supongo que hay Varios tipos de limpieza Pero fue la limpieza Esa que agarran Como un taladro Con una piedrita Acá Puntiaguda Ah miren Miren Hablando de Oigan chavos Me rindo No Pincha Arthur ¿Qué haces? Perdón chavos Me iba a rendir Pacíficamente Pero No era mi intención Apuntarles Ok Nota mental No apuntarle Que el perro No es necesario ¿Dónde está la escopeta? ¿Dónde está la escopeta? Listo Pichos perros Déjenme Ahí luego No manches Pichos perros Se nota que son perros Y rastran aroma Ya déjenme Vivan otro día Ok Nota mental Cuando vengan Los cazarrecompensas Recibirlos Sin ningún arma En la mano Porque si les apunto Les apunta con el arma Tú dijiste Me duele la boca Así que Tú te prestaste La mala interpretación No es cierto Dije Me duele mi dientito Cuando cierro la boca Me duele Toda la parte de arriba Espera ¿Hace cuánto Inició el directo? Hace 31 minutos Porque yo los inicio A las 8 en punto Ven al menos Aquí Bueno También otra cosa Es que necesito Que me arresten En En Limonite Porque si me arrestan aquí Se va a quitar la deuda De aquí Pero pues De la de aquí No me interesa Hola chavales Vengo a comprarles De modo Violento Dos cabras Si tienen Tienen vacas Pero yo quiero cabras Ahora sí Ahora sí va a salir La tipa Dijiste Me duele la boca No, no creo No creo al chile No, no, no Ha de ser falso Y después Usa el rifle De cerrojo Según yo Ese sí es para las cabras Según yo Sacrifiqué Mi primer lugar Por ir A bumer Pescado Con mi madre Comer No No, no No hay problema Todo sea por las mamis Es más Mejor Mejor que pueda decir eso De llegué tarde Por mi mami A que ya no la tenga No, no, no Bendito sea ella Y Diosito Se la cuide mucho Y ya volví Primer lugar En que Buen Muy buena Primer lugar En el que Pues que llega Al directo Técnicamente Supondré que De eso hablan Pero vamos a acampar Porque ya es de noche Preparemos La residencia No, pero úsalo En una batalla En un tiroteo No me gusta usar El rifle de cerrojo En un tiroteo Hace más daño Pero tarda más En cargar cada bala Por eso prefiero El Lancaster O la carabina Vamos a dormir Y eso razas Nomás al lado Del cementerio Pincho harto No le teme la muerte O sea Por el pescado Digo Las madres Se me acaba De antojar No manches Que día tan feo Y ahí vienen Más casarrecompensas Pero como no estoy En donde debo No, 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 no Desmonta, desmonta Digo, se me acaba De antojar Un salmón Pero Cocinado en limón Bien, vamos a usar La carabina Y Vamos a usar este Nada más para Recibir al primero Les digo Me dejaría arrestar aquí Pero pues no Porque este no es el estado En el que me quiero dejar arrestar Toma mi sombrero Señor mío Dio buena pelea Ese pinche caballo Que trae este güey Está chido Está grande Es un tanque Ninguno Es un mustang No, verdad No, yo creo que Cuando vea el mustang Lo voy a identificar Luego, luego Les digo que es como amarillo Salmón Salmón Salmón, ulala Señor francés Mata a los Pinches hijos de Guap A ver A ver A ver, ahora sí Volvamos Ahora ya sí Vamos a inspeccionar Si tienen cabras Miren, miren Ahí está el caballo Bonito Que vi Pero la verdad No manches Pinche caballo Sí decepcionó Hola amigo Ven, tú no eres malo Tú no eres como Esos pinches perros Que me quieren Llevar a la cárcel Perra madre La ira de Dios Tan, tan, tan Esta morra Nunca va a salir Cuando esté jugando A la campaña Verdad O sea Nunca me va a hacer Presencia a mí A su madre ¿Vieron eso? Salmón En mi marido Lo venden en lata No, no, no O bueno, no Sí, también hay Salmón enlatado Sí, sí, sí Venden Lo digo para ellos Mataron al caballo Aunque me acordé Que podía cargar partida A ver Las cabras No tienen que estar En un lugar así De grande Como las vacas Son corrales chiquitos A ver Este es el perista Vamos a venderle cosas Ya que estamos, ¿no? Camarones O pescado, chavos Ay, a mí no me gustan Los camarones Solo me gustan En la marushan Ah, pues Le vendo Orquía Oja Una orquídea Cosecha de alma Ah, qué padre Ten A ver, aquí escucho Gallinas Aquí, aquí hay cabras Aquí cabras Aquí cabras Analicemos Necesitamos Estas tres estrellas Dime que tú también Eres tres estrellas Las dos de aquí Son tres estrellas Las tres Sale comprar Bolsas A ver Espera ¿Se puede? Es que la última vez Que vine Decía comprar bolsas Y yo no vi Que pudiera comprar Bolsas Hay Pájaros A ver Comprar Dame dinamita Véndame botellas Armas Comida Aceites Polletos Para cosas Yo no veo Que pueda comprar Bolsas Me están engañando Me enteré Me enteré Más de los DLCs Cancelados De GTA 5 Mod historia La verdad Yo no sé Mucho de eso Cómo no Te van a gustar Los camarones Corazón Te gusta Tommy Es que Quien no quisiera Ese grandote Italiano Digo No sé A mí Dato curioso De vespa Número 72 Odio Odio Con todo mi ser Con todo mi ser Cualquier alimento Así lo digo Cualquier alimento Que provenga del mar Creo que esto ya lo había dicho Menos dos cosas El salmón Pero únicamente hecho en limón No lo acepto frito Otra cosa que sepa salmón No me gusta Y el atún Y el atún en lata con mayonesa Y ya Pero fuera de ahí Dame un pulpo Virria Jaiva Camarón Lo que sea que provenga del agua No manches Yo le hago el asco Digo No Cómo En el mar Pues ahí hay caca Cómo 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 vamos a comer algo Que nadó entre caca Se me hace que es en San Deniz Pues podemos ir Ahí Ya me voy Ya me voy Llego bien feliz a matar cabras Y ni siquiera traigo el arma Se me hace que voy a amarrar a ese hombre Porque si les disparo Se me van a poner obviamente al pedo La cabra es un animal chiquito O es un animal grande O más bien Es mediano O es chiquito Yo digo que es mediano ¿No? Yo digo que Bueno Tenemos tres cabras Para probar Si se me Si se me chinga el plan No hay pex Se probó bien Eres muy pero muy rarito Ves Espera Que no se Es que Y gran parte de ese odio Que le tengo Ni siquiera es por el sabor Es por la sensación Como que la carne de pescado Al ser Gomosa Y le hago el Ay no man No me gusta la sensación Otra vez Cazarrecompensas No puede ser A ver señoras Excelente tiro 10 de 10 Es la cabra ¿Qué fue eso? Quietos Quietos No ya vale Bueno mira Se le va a cumplir su deseo Al vato que quería que Pum Matara con el deserrojo Pum Ah pinche mosquito Fuera de aquí Oh no Estoy en un tiroteo Muy intenso Oh no Se me escapó Una bala Au Oh no Sigue el tiroteo Muy intenso Oh no Otra bala Se me acaba de escapar Listo No contó como asesinato A animales No es un delito Que tenga que reportar Esta gente Fueron balazos fallidos Eh miren 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 Queda un tonto Queda un tonto No Casey Simbécil Estabas bien de lado ¿Por qué pusiste de frente al caballo? El caballo no tenía la culpa Ya acabó Ya acabó Perdón el desmadre Chavos Estuvo Estuvo bien culero Yo me llevo a los animales Para evitarles la limpieza Porque pues si nomás Que he desconsiderado De mi parte Es la cabra No manches ¿Qué pasó ahí? Mis primos murieron Ah A ver Vamos a despellejarla No bueno La mayoría de Verduras en México Son criadas Con aguas recicladas Tampoco comes verdura Oh vaya Este chavo me conoce muy bien Pues de comer verduras Hasta eso como muy poco Me gusta la calabaza Me gusta la papa La zanahoria No me gusta tanto No les voy Yo estoy ciego Los tres DLC Eran Trevor Que Trevor Trabajaría para la IAA La CIA En el universo GTA Eso se oye raro Mira Ya que estamos Y que acabo de dejar Ese pobre cabra Sin familia Vamos a liberarla De su sufrimiento Y de paso Me llevo otra piel ¿No? Es la gente del rancho No manchen Vinieron unos pinches Cazarecompensas Y huevos Desaparecieron las cabras Ese sentido Arácnido de la cabra Cabra otro instinto Gracias por usar Mi rufo favorito En cualquiera Situación Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que pinche wey Ya va a ir de chismoso Con la policía ¿Qué? ¿Qué fue el delito? ¿Dispararle a un animal Tonto? Uy Pero esos weyes Son los mismos Que tragan una Se comen luego Una pinche hamburguesa Ahí está Misión cabras Exitosa Miren una oveja El DLC de Michael Era de zombies Eso Bueno eso sí puede ser Porque estaba en un Death Nightmare Pero yo no creo Que hubiera sido de Michael Yo creo que ese DLC Pues sí hubiera sido De los tres Tiene más sentido Que sea de los tres vatos Que de uno solo Al que teníamos que ¿Cómo? En el que teníamos que comer Ah o sea Beber Llevar gasolina al coche Ah no sí Pues eso está bien Pero yo digo que De todos No solo Michael Y el 90% de los santos Iba a cambiar O sea Eso sí se escucha Muy fantasioso Hay mucha gente Que me acuerdo Que tal vez dice No Iba a haber un DLC De guerra de bandas En GTA V No más bien De conquistar territorios Y guerra de bandas Tú de ¿Cuál guerra de banda Chavo? O sea Ve el mapa Busca territorios GTA San Andreas De las pandillas No manches Los territorios Son tres calles Eso no es una guerra De territorios Y aparte Pues conquistas Una calle Y listo Conquistas Todo el barrio Más rarito No puede O espera Ni los veganos Les gustan las verduras Pero porque no Viene de vegano ¿No? Vegetal Fuera Hace la primera cabra A la que le dispara Tenía otro instinto Sintió el peligro Dijo Una perturbación En la fuerza Miren Salmón enlatado Vean si existe El salmón enlatado Y unos frijolitos ¿No? Y no hay nada Que Unos buenos frijolitos Y un buen salmón Que no le acompañe Un buen whisky Ah La vida del vaquero Si tiras la botella A la tierra No tendría que romperse Tendría que oírse Nada más como Kai El tercer DLC Era de los tres protas En el que Se nos informaba Que El casino Abría las puertas Y podríamos apostar A eso sí Porque Martín Madrazo Iba a ser quien Nos lo iba a decir Y podíamos apostar Y todavía Deberíamos un golpe Al casino Eso se sabe Gracias a los odios De Martín Madrazo A High Lester Exacto Exacto Bueno pero yo les digo Que a la larga Muchos se quejan De que es que yo quiero El DLC de historia Y que no sé qué Bro Tu DLC de historia A ver déjenme acomodarme Que ya me duele el cojín Ay Mi espalda Les digo que Muchos se quejan De eso del DLC de historia Pero bro Tu DLC de historia Está en el online O sea Ahí está La continuación Del casino Vimos el regreso Del gay Tony Regresó el ULP Pero a darnos misiones No 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 Todo lo bonito Está pasando en el online Y la gente que dice No es que a mí no me gusta Pues ni modo bro O sea Ahí sí que actualízate Rockstar Desde 1999 Era de su sueño Hacer el GTA online Una historia Donde tú fueras El protagonista Donde te convivieras Con más criminales Y así pues Es eso Eso es el online Y dices No es que a mí no me gusta Pues ni modo bro Lamento decírtelo Pero eso es el progreso Ahorita el GTA 6 Espero que tenga historia Obviamente va a tener historia Pero se ve de lejos Que obviamente Su mayor El mayor fuerte Del GTA 6 Cuando salga Va a ser el online Y la gente Que no le guste Le voy a decir Otra vez Pues ni modo Se llama Actualizarse o morir Muy buen directo Y todo Pero Esa cara Me está llamando Me está llamando A su habitación ¿Qué? No, Chano Dejes Acá Y los zombies Ah, eso sí es algo Que faltó A mí me hubiera gustado Ver un DLC de zombies Ver qué haría cada uno No manches Trevor estaría bien feliz Ver como Franklin Un ejemplo de que Franklin Iría a ver a su tía A ver si está bien Y madres Que se la vea Como se le están comiendo ¿Qué hace? No quería que se lo liberara Ay, sorry No quería que lo liberara Sin modo Ahora se va a desangrar Se rumorea que Habría un cuarto DLC Que nos Exploramos Los misterios del mapa Este no está confirmado No, eso no es cierto Eso sí no Eso sí no sería No tendría coherencia Porque pues ya tenemos un Ya en el mismo GTA Podemos ver misterios Podemos ver ovnis Podemos ver a pie grande O sea que como un DLC Solo centrado en eso Estaría muy Muy chaf O sea no le vería el sentido Hola Es que el modo historia Tenemos al Lester humilde También lo tenemos En el online No manches En el online Tiene más participación Nos ayuda en el golpe El pacífico estándar Salvamos el mundo con él Nos ayuda a robar el casino No manches O sea en el online Tiene más exponencia El Lester Que en la campaña Y el online No es humilde Uh la la Lester Una cervecita Ahí para la habitación A ver bro Vengo a donarte cabras Órale tres cabras Para que no me pidas más Vamos a crear mejoras Piel de ciervo Piel de venado Piel de guapiti Es que aquí dice que hay una de todo ¿Cómo identifico cuál es cuál? Supongo que me falta el guapiti Porque nunca he traído un guapiti No me de hecho El piel de guapiti Tengo Me falta de ciervo Y de pantera Yo te traje una pantera Bro eh A mí no me engañas Yo te traje una pantera Completa Y ahora resulta Que no te la traje O es la piel Que está ahí en medio De la de pantera Es que pinche cosa Ojalá estuviera en orden No se pasa que me falta El ciervo y el guapiti Hay que traer ciervo y guapiti Bueno a ver Órale Piel de cabras La guarida ya está al 100 Para la fogata me falta Un alce Una víbora Ay castor Rata al miscler Y zorro Hay que traer un zorro aquí Pero dice piel de pantera No pantera entera No manches Pero pues le traigo una pantera No pues que el guay Le quite la piel Que no sea estúpido Eso y no Yo no me ensucio las manos Me falta un jabalí Me falta un puma Y un buey Ah eso estaba En el mismo rancho Emerald Y quiere dos Ah pues ya ni modo Ah y luego Le avanzamos bastante La verdad a esto De las pieles Pues el único Familiar Que está en los santos Es su tía Y aunque no le parezca La quiere un poco Bueno si Digo pero estaría chido Imagínate Esa escena Como en el Unread En el Unread Red Dead Un Dead Nightmare Que Franklin Que Franklin llegara A casa de su tía Y pues se le Viera como se le están Comiendo Y diga Bueno ni modo Que Michael Viera como Su hija O su esposa Se convierten Y pues se comen Una a la otra Y ya se lleva Su hijo Y lo salva Y pues ya su hijo Te tira las referencias De juegos de zombies Y Trevor pues Que llegue y vea Como Ron se está Comiendo a Wade Y le de importancia Que diga Bueno ya ni modo Y luego ver Como los tres Sobrevivirían Que los Amunation Estén destruidos Que tengan como Una viga en la puerta Algo que no te deje Entrar y tengas que Buscar suministros Por la calle Que te diga El Dave Norton No El FIB cayó Y que no sé Que veas Como se están comiendo Al Haynes Y si dicen No pero es que Ya estarían muertos No tanto Porque en el Red Dead Redemption Usaban un punto De la historia Donde todos estaban vivos Para ponerte a los zombies Pues aquí también Que sea antes De acabar la campaña Que tenga que ver Algo con Mary Weather Y que transportaban Un virus O algo así Y ya Ese DLC Si sería uno Que me encantaría ver Porque ya se comprobó En el Unread Nightmare Que el pinche Rockstar Si sabe hacer zombies También estaría chido Un GTA Online Pero con zombies Que se coman a su hijo Pinche inútil Me caiga Hasta la madre Era mejor que ese wey Si pero es que Tiene que estar vivo Porque pues Es el gamer del grupo O sea A fuerza tiene que estar Ese vato Para que tire referencias Como Ah esto es como En ese videojuego De zombies Donde podías Donde podías combinar Un remo con una motosierra Y ya Tú dirías Ah Este Dead Racing Está haciéndole referencia Al juego Porque que Michael Se ponga a hacer Esas referencias Pues quedaría muy Muy mal No sé ¿Por qué Michael Sabría eso? Miren miren Aquí está lo que decía Alguien El vato que hace Su barquito a motor Apérense Vamos a ir con un sombrero De verdad Estamos en la gran ciudad Que son estas cochinadas Ah no Apérense ¿Dónde está mi sombrero? A fuerza Ah pues ya que Ni modo este Hola jovenazo ¿Por qué se ¿Por qué Va acompañado De su hijo El hijo podría hacer La referencia Porque va acompañado De su hijo Y el hijo podría hacer La referencia Es la respuesta Sí, sí, sí Bueno Lester también podría hacerla También juega juegos Jimmy Con alcohol y un trapo Hacemos un molotón Como en The Last of Us O Michael O los compramos En Amunation Prefiero ser una referencia Que llevar a ese güey En mi coche Ah, está cagado Es una broma A todos los millennials Uy Jeje, no Que te digan Que te diga el vato Oiga, estoy usando Un combustible bien raro Para este barquito Se llama Uranio ¿De cómo? ¿De cómo? Chévere Frankin Chévere Que Frankin Viera cómo La mar muriera Ya que la mar Era como su hermano Un tontito De él Que tenía que cuidarse Es el señor El señor del barco Es el mismo Que quiere conseguir La lámpara eléctrica ¿No? Es el mismo Es el mismo Es exactamente el mismo El que quiera hacer Un robotcito De hecho lo logra Lo logra Lo besa ¿Cómo? ¿Cómo están los pibes? ¿Sí? Bien, bien, bien Ok Mis amigos Estás a ver La historia Una demostración De mi Inferno Inferno ¿Cómo? ¿Con electricidad? Michael lo callaría De un lapo Pa' que se dejara De mamá Eso, eso En un momento serio ¿A qué parte? Explota Y no puede ir De reversa Entonces Este barco Apuntar Disparar Reversa Dirigir Acelerar Ah, su madre Casi Yo no tiré eso Ah, ya entendí Hay minas Y esta pinche paloma Tocó una mina De reversa Disparar ¿O no? No, 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 no Las pinches minas Se mueven Ya, ya, ya entendí Ya entendí Uhhh Bueno, ahorita Ahorita los leo que Me pongo nervioso Manejando esta cosita Mamá, pero ¿Cómo chingados Se traigo a esa madre Tan pesada? ¿Qué pinche magnetismo Le metió esta madre Una bobina? Secreta a la vida No a la muerte La transmigración De la sombra Hace que Métal Viva como hombre Bueno No estoy seguro De eso Ahí Todo Te he ido Para ti Ahora sal de aquí Sal de las minas Ahora Trae el barco Volve a la caja Eso seguro Fue algo Pero No estoy seguro Si De nada Yo tampoco entiendo Que quiere demostrar Te gustaría que Rockstar Doblase los juegos Y no solo Fuesen subtítulos Estaría curioso Pero no Porque Los doblajes De Rockstar Son buenos Y normalmente Le pagan a gente famosa Para que los doble Entonces No tendría sentido Pagar Gastar un montón De dinero Como en Sam L. Jackson Para que en español Te lo doble otro meme Más que hay muchas frases Bonitas Que salen de ahí Ahorita Ahorita Los vuelvo a leer Es que me faltaron Comentarios Por leer Pero Seguimos en la aventura Me gusta el acento Del men Y yo iba a decirle ¿Le voy a disparar A los pobres vatos Que van en barco? No Sigo dándole a los veleros Si yo fuera de esos vatos También me saldría del agua Están explotando cosas Apuntale ¡Pum! Exipicio otra vez A su barquito Ya nada más Actuar en inglés Exacto Si todos esos inventos E investigaciones Fortíferas Se hubiesen aprovechado Desde el primer momento En el que se dieron a conocer ¿Cuánto habremos avanzado Al día de hoy? ¿Cuál sería nuestra situación actual? Pues La verdad ¿Quién sabe? Yo digo que mínimo Ya habría carros que vuelan Se doblaría bien Quedaría igual Y hasta mejor Porque le podríamos Prestar más atención A las cinemáticas ¡Ey! O podríamos aprender inglés No se cierren vatos Abran su mente Entiendan el idioma Luego a mí Eso es algo chido Porque a mí me han visto Luego cuando jugamos GTA O este juego Corregir muchas cosas Porque se escucha Que dicen algo en inglés Y el subtítulo Dice otra cosa Eso está chido Entonces Pues queda bien Hay que aprender Aprendamos un idioma Aparte Pues que sería Que sería de nosotros Sin la fundada De Lamar a Franklin En inglés es joya Sería jodido Encontrar un actor De doblaje Para Ron Para Franklin Lamar Stretch Tienen acento Pandillero estadounidense Un buen actor De doblaje Podría hacer un acento Así Eso es cierto ¿Cuánto gastarían? Ni le pueden pagar bien A los del inglés Ah eso sí También Es que también Vean eso Que es un problema Pagarle a la gente Más que imagínate Que ahora sí Otro problema Imagínate Que hubieran Doblado el GTA V Quítese Pinche estorbo Imagínate Que hubieran Doblado el GTA V Que se hubiera Peleado El actor De Steve Oak Pero no El actor De México Desde No hombre Pues ya hay problemas O viceversa Que se pelearan El actor Que Steve Estuviera bien Con hacer a Trevor Y el pinche Güey de México Se pelear Y ya no quisiera Ahora es cambiarle La voz No 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 Es un desmadre eso Le pueden pagar bien Pero no quieren Portacaños Más que portacaños Porque la gente No lee los contratos Podrían firmar Y decir No yo quiero El 2% De lo que gane El juego No yo quiero 5 mil dólares Y ya cuando Les dan sus 5 mil dólares Y ven que el juego Vende millones Ay no Yo ahora quiero más No bro Tú firmaste un contrato Aprenda a hacer negocios Por ejemplo Mario Castañeda No fue tonto Mario Castañeda Pagaba una cierta cantidad Por doblaje Pero cuando salió La película Creo que de Broly No fue tonto Y dijeron No yo quiero Creo que fue el 5% De lo que genera La taquilla Y miren Pues no le dijeron Que no Eso es hacer negocios Con el doblaje Urugueras Ajeta 5 Es una parte de inglés Bueno si no estaría mal O sea Yo apoyaría el doblaje Pero yo lo jugaría En inglés Yo lo seguiría Jugando en inglés Como literalmente Hago con el Resident Evil Aunque ya están Doblados al español Yo los juego En inglés Menos cuando los subo Porque ahí si digo No pues para que la gente Lo entienda Pero yo los juego De primera en inglés Con subtítulos Que paso chavales Angelo Bronte Hombre de honor Como dice la Mary Stretch Business me Y eso Yo gracias a Red Hat 1 y 2 de inglés Por ejemplo Ahí no dijo Echar plomazos Dijo antes de que Empiecen los juegos Aprender inglés Cuando la gran mayoría Del juego Películas Series Etc Aprende inglés Aprender inglés Cuando la gran mayoría De juegos Películas Series Etc Cuando la mayoría De juegos Vienen doblados Pero aún así No estaría mal Aprender inglés Aunque la mayoría De cosas Vengan doblados El idioma Original Pues realmente Tiene un gran plus Madres Mucha gente Me acuerdo Que se quejó Porque Estos chavos Son italianos Pero están morenitos Y decían No es que Son italianos No mexicanos Es donde Si antoja Agarrar la mano Abierta Y meterle Una pinche cachetada Quien diga eso Y decir ¿Quién te dijo Que los italianos Son acá Blancos Blancos Como la nieve ¿Quién? O sea Creo que No hay mayor parecido Un mexicano Que un italiano Porque somos Iguales Como tonos morenos No tan morenos Pero si somos así O sea Italianos Y mexicanos Más o menos Compartimos el color Claro que también Hay italianos Muy blancos Así como hay mexicanos Muy güeros Pero pues Normalmente Si no No son estadounidenses No predomina En Italia Los vatos güerillos Soy del Soy el futuro De México No de Estados Unidos Si bro Pero esto ¿Esto dónde crees Que está pasando Esta historia De RDA En México No U bufone A ver más Aprendan italiano Se lo dijo Otro ignorante Uf no eh bro Con la mafia italiana No Créeme que en los años 40 se van a poner Muy cabrones Y van a formar Algo llamado Cosa nostra No quieres Hacer enojada A los italianos ¿Tienes que decirme Cómo actuar Su hijo En algún Dispute Con algún Inbred Ex-slave Esclavistas Endogámicos Esos que se dan Entre su familia Eso es cierto El tía Doro Si tienen colores Desierto Eso significa Que eres de México La mafia italiana Tiene pizza ¿Qué trabajito? Vaya, vaya Aquí hay un misterio Bien chido Con un perrito Vaya, vaya No manches, nada más platicamos. Cinco minutos ya se hizo de noche. Michael es el prota de GTA V. ¿Cómo? ¿Michael es el prota de GTA V? Algo así como Bill en Red Dead 1. Él era el prota. A ver, aguante. Déjenme debajo esto porque va a haber EQ. Él era el prota y los demás de relleno. Pero Bill no... Este Bill no fuera... No era el prota. De modo, gente, me tengo que ir a cenar. Pero nos vemos probablemente en el próximo directo. ¿O no? ¿Quieren que pase algo gracioso? Vayan a un restaurante italiano. Pero italiano, ¿de verdad? No, un italiano. Es algo así atendido por mexicanos. Y digan, quiero una pizza con ananas. Así, así díganlo. Traiganme una pizza con ananas. Y van a ver cómo... Más rápido que tarde los van a mandar. Pero a la calle, así, tronando los dedos. Conoces. Bill de Left 4 Dead. ¡Ah! No, en Left 4 Dead realmente la... Realmente todos pueden brillar por algo. Este Francis tiene una muy buena historia. No es el líder, pero no más. Está chido. Y la historia de Zoe... Para mí, la historia de Zoe es la mejor de todas. La mejor escrita. Era una chava que quería estudiar cine. Tenía a su papá y a su mamá y nomás. Su mamá se infecta, intenta comerse a su papá. Le mete con una tapa de baño. Y luego de eso que la mata... Su papá fue mordido y tiene que sacrificar a su padre. Eso está más chido que el viejo que se fue a parar sus rodillas. Se durmió en el hospital, despertó y se salió tirando tiros. Mejor lo pido en Dóminos. Ah, pues en Dóminos te lo van a traer. O sea, para los que no saben la pizza con ananas, que es lo que... Madres. ¿Qué es lo que pides? Es pizza con piña. Pues nada más, si es pizza con piña te van a decir... ¿Cómo? ¿Con qué? Pinche extranjero, imbécil. Y dicen, no, pero hay que respetar los gustos de los demás. Y si... Y si... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Probar con la gastronomía y hacer combinación. Cállate, cállate. A ver, que un gringo venga y diga... Oye, qué rico taco el pastor, pero ¿no tienen lechuguita? ¿No tienen unas cerezas o unos... O unos melones para poner aquí? A ver, a ver, quiero ver que le contestan. En decir, ay, claro, porque hay que experimentar con la gastronomía. No. Está tonto. No se combinan esas cosas. El DLC de Michael le queda más a Trevor y el de Michael al final. Digo, es que yo también no entiendo por qué. No sé dónde lo hayas visto, pero ¿por qué separarían los DLC por personajes? Yo veo más a Michael trabajando con... A la agencia. Como el FIB y la IAA. Yo no, porque Michael tiene tratos con el FIB. No tiene nada que hacer con la IAA. De hecho, lo pueden joder. Hay que sacar con piña. Que pide un taco de espagueti... Para ofender a dos naciones. ¿Dónde está ese perro? Escucho un perro. Y aquí podemos ahorrarnos mucha misión... Siguiendo ese guagua. A ver, John. Escucho un perro. Hay que seguir un perro. Tenemos que buscar aquí unos ladrones de tumbas, pero está bien chido el esterec del perrito. Que el perro te lleva a los ladrones. Vamos a tomarnos esto, por si hay tiroteo. ¡Hola, amigo! Hola, chico. Llévanos a los pinches ladrones. No, ma... Yo un día sí quise hacer los tacos de espagueti, pero... Cuando ves en Icardi que los tacos de espagueti son... Son con tortilla de Taco Bell, tú dices... No, manches, qué perro asco. Ni siquiera para ser mexicanos viene a agarrar una tortilla de verdad de maíz. O de harina ya, no sé, tirándole a lo malo. ¡Bien hecho, perrito! ¡Ahora, vete! El pinche revólver de Arthur todo... De Arthur de... De este John todo mugroso. ¡Uf, el piano! Oye, John. ¿Sabías que el revólver que estoy usando va a tener un gran lore en tu juego? Están escapando, están escapando. ¡Órale! Un gringo... Me dice... Muy bueno el taco de asada, pero tiene piña. Le diría... Niñito, cometiste un error. Agarra un cuchillo y lo mata. O sea, el único taco que te podrían decir... Oye, ¿no tiene con piña? Y le dirías... Ah, pues claro, ¿no? O sea, no vería por qué no te lo daría. Sería un taco de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítanme al lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Órale! Tengamos una pelea cuerpo a cuerpo. Órale, ahí está tu cuerpo a cuerpo. Le digo, sería un taco de pastor, ¿no? O sea, pues tiene piñita arriba. Hasta canela. Ah, bueno, pues ahí está tu taquito de pastor, mijito. Con harta piña y cilantro. Cantrito. Pero si te estás comiendo un taco de barbacoa, ¿no tiene piña? ¿Qué dijo Gringo Stup? Digo... No, es que hay que probar con la gastronomía. No, no, señor. Usted está tonto. Así como la gente que le pone pinche piña a la pizza. Es como fruta en la pizza, hijo. Como fruta. A ver, agarra tu pizza y ponla... Tres minutos al sol. A ver qué va a pasar. A ver si es buena idea ponerle piña. ¡Ah, cabrón! Quieto, pinche fantasma. Un taco. ¡Ah, ah! Quítenmelo. Qué buen taco. Es insulto para los mexicanos ponerle piña a un taco. Digo, menos al de pastor. Porque, pues, el trompo de pastor tiene piña arriba. Y puede llevar rebanaditas de piña. Esa receta mexicana sí lleva piña. Pero mayor parte porque, pues, el taco de pastor es cerdo. Y el cerdo sí va bien con fruta. Porque es carne dulce con dulce. Pero cómo pizza con piña. Cómo pizza con piña. Cómo masa con piña, Dios mío. Para nosotros los mexicanos. Oh, pero pues si los mexicanos inventaron el taco al pastor con piña. Esa sí es receta mexicana. No entiendo por qué Trevor pelea como NPC. Literal vino de entrenar en el ejército de Canadá. Ah, eso sí fue una hueva de rock. Pero, o sea, este Trevor, este Nico Bellic, cuando peleaba, pelea con Krag Maga. Eso sí está bien padre. Expresando que es militar. No se asuste. Y también el CJ puede aprender Krag Maga en la aventura. Entonces dices, no más. 10 de 10. Pero cualquier otro taco. Ah, eso sí. Y las que se abirrias también son muy buenas. Y son mexicanas. Como la torta ahogada. O sea, una torta ahogada. Es como que ahogar un taco en salsa. Pues se puede. Se llama torta ahogada. Y es una tradición de hecho. Vámonos, vámonos, vámonos. Por donde venimos. Más aguas que traen perros. ¿Quién me vio? No manches, qué trampa. Bueno, ya nos sacamos la misión en oro. Porque una madre de esas era escapar de aquí. 285 dólares. Urra, que suba la ampuesta. Que suba la recompensa. Oigan, no manchen. Era investigar. No traerse a todo el ejército. 300 dólares. 300 dólares de recompensa. Mataron a John. John murió. Pues aquí se voy a dar el punto de control. Porque yo no me morí. Se murió él. Y ese no es mi pedo. Franklin viene de barrios de pandallos. Pero igual que NPC. A mí me encantan las tortas ahogadas. Ay, se me antojó. Yo nunca he comido una torta ahogada. Es algo que le debo a la vida. No les debo 300 dólares, ¿verdad? Porque técnicamente me morí. A ver, Arthur. A ver, John. Yo soy Arthur. Yo te sigo. Pero yo digo, no les debo 300 dólares, ¿verdad? Porque, pues, reinicié la misión. Esa deuda no pasó. Porque cada vez va a costar más pagarla. ¿Has probado los tacos marineros? No, ni idea de qué es eso. Pero si me... Al escuchar marinero suena que tiene algo de mar. Y si tiene pescado, pues no, mijito. Eso no va a pasar. He probado los tacos árabes. Nomás, se me acaba de antojar una quesadilla. Pero una quesadilla de... De Acapulco. Porque nomás que la tortillita, cuando la coma, sepa amar. O sea, sal de mar. Nomás, es otra cosa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madres! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¿O no? Michael lo entiendo porque Spaddy tiene problemas de ira. Digo, hubiera estado chido que le hubieran metido... Como que más ganitas al desarrollo. Que cada prota tuviera un estilo de pelea. Así como en el Hecha San Andreas. Que Franklin supiera boxeo. O hasta eso Michael. Que Michael supiera boxeo. O bueno, más bien así. Vamos a darle una lógica. Que este Franklin sepa boxeo. Porque hubiera un gimnasio cerca de ahí. Que te enseñara lo básico de boxear, ¿no? Que este Michael supiera karate. Porque en su juventud fue a aprender karate. Simplemente porque lo vio en una de sus tantas películas que ama. Y que Trevor supiera a Kragmaga. Porque estuvo en el ejército. Y ahí le enseñaron ese estilo de pelea. Y ahí tienes los tres estilos de pelea de GTA. Ah, bueno, no. Porque creo que no es karate, está ahí cuando... Pero eso, ¿no? Se entiende. Y ya así bien bonito. Que cada vato tuviera un modo de disparar las armas. Así como CJ disparaba su pistola con una mano. Que así lo haga Franklin. Con su pistolita. En vez de usarla a dos manos. Igual la Tec 9 y la metralleta que la usara como CJ a una mano. Que Trevor agarrara las pistolas como las agarra este CJ cuando tiene baja la experiencia. Como si fueran bebés. Pero que este Michael ya usara bien la culata, ¿no? Que la usara bien y bonito. Y hubiera estado chido que metieran el estado físico de los cuerpos. Pero no como en San Andrés, sino como aquí. Aquí te puedes poner muy gordo, pero no altera tanto al personaje. Pues listo. Son tacos dorados de pollo res sumergidos en salsa verde tipo enchilada. Con cebolla, lechuga, crema, queso y a veces le ponen granos de pozole. Pues oye, bueno, ¿eh? No sé por qué le llaman marinero, porque nada de eso está en el mar, pero... Se oye bueno, se me antoja, buscaré dónde venden. Ah, vean, aquí va a llegar una escena y es de 10. Esta escena única, solo esta escena que seguiría, ya sería para que se hubiera ganado el goti. Para mí sí fue un robo. Porque sumergen los tacos dorados en salsa, ¿y a poco los marineros se sumergen en salsa? ¡Vamos! Aquí va a decir algo bien triste el Jack. Bueno, algo también gracioso para mí que dice que le dieron de comer como gusanos. Como gusanos, sí, se llaman espaguetisito de A. Abuelo Bronte. ¿Por qué lo sientes, pinche niño, se la pasó bien? Ven, Bronte no es malo, cuidó al niño. Espagueti. Parecen lombrices. No, ma, qué bonito el niño, conociendo la cultura italiana. Yo te hago unos espaguetis bien chidos, ¿eh? A la putanesca y no, no es lo que creen, así se llaman. ¿Y una pantufla? Esa es una pantufla. ¿Una pantufla? Me dio dos ahí. Una por día y una por noche. Bueno... El John, chingada madre. Tiene una mejor vida que nosotros. Mucho. Trevor viene del ejército, así que agarraré un arma con experiencia. No tanto, porque sí viene del ejército, pero no de la rama de combate. Viene de la fuerza aérea. Entonces, tendría sentido que se hubiera dedicado más a volar que a usar armas. O sea, que sí las supiera disparar, pero que no las agarrara con tanta experiencia. Que no las agarrara como bebé, pero que las supiera usar. O sea... Como CJ sabe usar las armas, sabe usar un AK, pero no la dispara con experiencia. Y Michael utilizaría armas como un experto. Por eso te diría que Michael agarraría la arma como un experto. Y Trevor la usaría más regne, agarrando la escopeta en la barriga, desde la barriga. Más que desde el hombro. Ah, qué lindo. No, espérense, que viene una escena que a mí me enamoró. Que dije, no, ma, cultura mexicana 100%. Pinche Javier, escuela, te amo. Y les digo, esta escena para mí debería haber ganado ya con eso el GOT. Pero no, no, es que God of War. Che God of War. Después de que se juega un pinche... O sea, God of War es popular un mes y luego no se vuelve a hablar de él. Ya, ya pasó. ¿Quién habla del 5 ahorita? Nadie, nadie. Y del pinche Red Dead Redemption se sigue hablando hasta la fecha. ¡Ay, madres! ¡Abigail! ¡Tenemos a ti, tu hijo! ¡Tenemoslo! ¡Mamá! ¡Está bien! ¡Está bien, mamá! Hasta la ropa que trae el niño es cara, ¿eh? ¿Te has comido eso? ¡Vamos aquí, tu hijo! ¡Vomita! ¡De nada! Miren, yo creo que hasta va a ser un buen momento para dejarlo cuando termine lo que les voy a mostrar. ¡Jack! ¡Jack! ¿Cómo estás, chico? ¡Estoy bien, gracias! Todo está bien ahora. ¿Abigail? ¿Puedo ir a jugar ahora? Aquí es donde el John se pregunta, pues, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera dejado ahí? O sea, ¿hubiera tenido una buena vida? El sueño de Trevor sería haber sido piloto de casa y tener una bomba en Ukraine, China. Sí. ¿De dónde sacó esos cigarrillos? Yo tiré todos. El sueño de Franklin era ser millonario, y ya lo es. Lo bueno es que esto se va a ver en YouTube un poco más colorido que aquí todo oscuro, lo bueno. Pero hagan el esfuerzo, súbanle el brillo al 100 a sus teléfonos. ¡Ah, mis ojos! Vean, 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 se viene escena 10 de 10, Gotti. Lamento el pobre infeliz que se haya perdido esta escena por haber hecho de tonterías. ¡Vamos a celebrar, chavos! ¡Vamos a celebrar! Vean, vean, toda la banda reunida, no ma. ¡Qué hermoso momento! ¡Vengan acá, pichos amargados! Escuchen, escuchen, cállense. Un par de ojitos lindos, cielito lindo de contrabando. No sé si me vayan a censurar por esa palabra. Por la palabra contrabando, no, por el color de ojos. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Canta y no llores porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones En tono en bien, hinchas gringos, digo Canta y no llores porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones ¡Qué hermoso! Y el Javier se tira varias canciones más, ¿eh? Pero tienes que acá cazarlo, acá luego, luego cuando lo veas tocar con su guitarrita en el campamento No va, qué hermoso muchachos, los amo No saben cómo los amo Ah, miren, otra canción Me venía consolando Ay, 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 canta y no llores, ¿eh? Ahora resulta que el color de mis ojos es racista Para Twitch, sí Supone que la Tilly Es la chava morena Canta y este vato tienen como sus que veres, ¿no? Se quieren Quiere bailar, hermosa dama Ahí está hablando de que ya se quiere ir a Tahiti Mangos, mujeres Tendremos fe Oh, ma, bros ¿Quieren verdadera inclusión? O sea, esto es inclusión, no que los pinches cosas que hace ahorita a pinche Disney y Hollywood Tenemos a un nativo americano, tenemos un mexicano, tenemos a estadounidenses Tenemos a otro vato, a otro afroamericano, no más Esto es inclusión, tenemos un padre que es cristiano por allá Tenemos unas mujerzonas Tururu, oigan Y quieran, eh, mejor olvídenlo De nada, aunque ya tengo, pero de nada Bueno, pues, hoy fue un buen día Conseguimos pieles Hicimos misiones Escuchamos cielito lindo ¿Qué más se puede pedir en el directo de hoy? Manchi, está bien oscuro Oh, pongan luz Turururu, turururu De hecho, creo que aquí pasaba un evento bien gracioso Que el Johnny y la Abigail están en su casa Más bien en su cuarto Y si yo me meto, me echan a patadas Ahorita no están Pero si estuvieran aquí y yo llego y digo ¿Qué onda, chavos? Y me quedo aquí bien pinche incómodo viéndolos El pinche Arthur me saca Dice, no manches, vete de aquí El Arthur, eh Me confundo, yo soy Arthur El pinche John me agarra y me saca El vato menos esquizofrénico Aquí dice que hay algo de música Pues el mapa Yo creo que es el mapa Turururu, turururu, turururu ¿Y cómo uso, cómo puedo dormir en mi cama? Dormir Pues, tres horas, ¿no? Tres horas de sueño El pinche Arthur antes de esto durmió diez Ayer me dormí en el directo de Vespa Y Daryl me estaba insultando Oh no Me dijo aburrido Tum, tum, turururu Tum Nueva entrada de diario Algún día nos pondremos a leer ese diario Ok, aquí dice que hay como una carta, ¿no? Paul de armas Viaje rápido Pero hay algo aquí O sea, hay algo en el Hay una carta aquí en el pinche mapa ¿No lo estás viendo, Arthur? Flexionar Sí Jamie Dormí no más tres horas Pero el directo duró dos ¿Qué pasa? Lo que pasa ¿Crees que has salvado su vida Y todos somos realmente agradecidos Oh, Arthur Yo he hecho un desastre de mi vida De vez y de vez ¿Por qué puedo no cambiar Y ser la mujer que quiero ser? ¿Por qué no puedes cambiar Y ser un hombre Y ponerse todas esas fantasías Que se mantendrían tuelas ¿Qué es lo que pasa? Life es muy confundible Y ahora veo que no estoy muy buena la madre no pueden llamar para decir todo está saliendo bien ahora le está chida la caligrafía de la carta bueno pues en esos tiempos donde no hay whatsapp y no hay como otro modo de comunicación que no sea este supongo que tienes que tener bonita letra imagínate que imagínate que haces una carta tarda un mes en llegar y cuando llega boom en la madre no puedes leer la chingadera porque el güey escribe con las patas nada pues valió madre bueno pues mar y tiene problemas otra vez pero eso será cosa de otro directo vamos a guardar qué pasó con mister chano con chancho pues dijo que iba a ir a comer lo que tenía que ir a cenar que hubo que hubo sin que si no volvía pues ni modo pero se fue a cenar y tú qué dice aquí de que no sé que de ostin miller al pinche libro si ya me acordé ya me acordé que traspaso el muro buenos días que me dijo eso fuiste tú y buenos días por aquí a ver vamos a hacer algo rápido antes de irnos vamos a hablar con todos porque si fastidias a todos va a llegar un güey te decir ya cállate y te va a soltar un madrazo en la cara vamos a estar de fastidiosos vamos a hablar con todos a ver si pasa que llegó un güey te dice ya cállate un pinche chingadaso se fue a comer con su tío hola chavos vengo de fastidioso quiero que alguien me golpe en el próximo directo hay que hacer tareas para el campamento nada más para subir el honor en él moléstalo 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 y sigue más más gente más gente a la madre la rubia esa si tiene dos melón tiene dos grandes capacidades de atracción masculina pero no más yo sigo prefiriendo del campamento a la merivet y ya fastidia fastidia y ya fastidia fastidia vamos a hablar güey para ti es de la del trasero oh no 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 más gente más gente más gente con eso ya hable javier va a tomar agüita o se la va a echar encima ahora más va a tocar la cuchara por gusto más gente más gente con pearson ya hable otra vez tú que pechonalidad otra vez tú hablemos otra vez Karen sigue 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 hay que seguir de castrosos les digo que mi objetivo es que alguien me suelte un madrazo que digan ya cállate artur otra vez reverendo hablemos ya no me deja otra vez karen hola karen chinga madre yosha y te cae bien quien era quien era ese hay muchos vatos en la banda quien es ese dame una descripción rápida ay wey pearson cómo haces eso toma los poderes de ser carnicero No sé que lo tienes que confrontar Eh, hablemos, hablemos Quiere hablar Ah, sí, sí, ah, ya entendí, sí, sí, sí El tipo elegante Eh, está cagado Chale, haberlo sabido antes Se los hubiera mentado a todos Javier Escuela Revolucionario Sí A Charles no le puedo, no lo puedo confrontar Tampoco ya Karen, chale A ver, busquemos más para confrontar Rápido Caca, caca El personal, ah, de querer ser confrontado Cuando te peguen, saca tu arma Aquí No puedo confrontar a Pearson Ahora no No, 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 disculpo, al chile me cae mal Jugar dominó Nomás que ¿Dónde está toda la gente? Ya no puedo confrontar a Javier Nada, pues ya la regamos Lamentable A Charles nada más le puedo hablar Bueno, ya ni modo Ahí lo probamos otro directo Ya no se pudo Ya, a ver, vamos No creo que pueda confrontar a este Al pobre este Men ¿Cómo se llamaba este men? Ah no, porque aparte es una misión al Jose Bueno, ya ni modo Hasta aquí la vamos a dejar Hasta la próxima amigos Gracias por haber estado en el directo Gracias al Trevor Al Dariel Al Lurimeda Al Shano Gana a todos los que hacen estos directos posibles Y ya, fue bonito ver el silito lindo Hasta la próxima amigos Tenga un bonito fin de semana Mañana Pues ya subimos el Ben 10 Y terminamos con eso Pues ya Esperemos que la capturadora llegue el lunes Y empezamos a subir el Resident Evil 8 El martes Pero pues ya, hasta aquí la vamos a dejar Hasta la próxima amigos Adiós ¿Temprano se acabó el directo? Pues ¿Cuál temprano? ¿Nueve cuarenta? Son casi dos horas Pero pues ya, hasta aquí la vamos a dejar Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!